El evento en mención se realizó en el Parque Juan Montalvo, el cual se hicieron presentes personajes artísticos, así como de los medios de comunicación para poder colaborar con esta gran labor social. Esta peña, la verdad, esta maratón, esta cruzada la estamos realizando para ayudar a nuestro querido amigo Gino Derby, que está pasando una situación difícil en este momento. Es una iniciativa que hemos tomado un grupo de amigos, de artistas en sí, que consideramos la trayectoria que tiene Gino Derby, porque Gino Derby es una trayectoria no de 5 o 10 años, más de 40 años en los escenarios, entonces es una persona digna del respeto de todos los que hacemos música. El intérprete de Canto a mi Ciudad, Miguel Antonio Aguilar, nombre original del artista orense, está internado en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. Su cuadro clínico es reservado y los gastos son muy costosos. Esto los motivó a estos artistas a unirse para poder ofrecer a la ciudadanía un show musical uniendo sus voces para ayudar al amigo. La salud de Gino es bien delicada, por ahora están manteniéndolo y suministrándole medicina para tratar de rehabilitarlo, pero las condiciones son bien críticas de él y por eso es que estamos unidos para hacer esta cruzada, para ayudarlo a él, para que salga de este problema la idea y pedirle a Dios que lo fortalezca y salga de este inconveniente que tiene. La dilatada trayectoria de Gino Delvis lo ha hecho merecedor del respetuoso aplauso del público, no solo en escenarios de Machala y la provincia, sino a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras.